Tango Llegando febrero en mi forma de vida y en mi feliz Ay, tirititrán, ay, tirititrán Y la palma apaga el cielo Tirititrán, ay, tirititrero Quien nos arranca para bailar Tango como bella rosa Va a carmeneroso anillo Tango verde una carroza Tan alegre y tan sencillo Tango de la libertad y la verdad Tango que es un grito El que en Cádiz no quiera tanto No quiera tanto porque Dios Momo Se lo perdone Y perdona al que en su nota no vea la historia De esta ciudad La ciudad de los galeones De los vientos y de la mar La señora de los tiempos La reina de tres milenios El hino nuevo disfraz Que llegó febrero Y a su papelillo Le suena un nuevo tanguillo ¡Ole! 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 ¡Ole!